Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver, pues sin pelo en ese cabezón, rey no puede ser. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz, soy el felino más voraz y así será mi voz, pues hasta un gato suena más feroz, oh, yo voy a ser rey león. Nadie que me diga cómo debo ser, nadie que me diga lo que debo hacer, libre para hacer mi ley, libre para ser el rey. No quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar, si a eso llamas monarquía no hay por qué seguir. Yo me marcho lejos de África, limito y a vivir, total tampoco tengo vocación, oh, yo voy a ser rey león. ¡Salaam Alekoum, Keletistas! ¿Qué tal estamos? Volvemos a la carga. Como habéis visto, tengo un nuevo componente en la familia, el Populele 2. Ya haremos una review dentro de poco porque sin duda es un instrumento más que interesante. Vais a comprobar que el sonido está bastante chévere. Me dejo de chácharas. Vamos a aprender a tocar el rey león, más bien la canción Voy a ser rey león, que es una canción que yo, la verdad, cuando aprendí a tocar la guitarra y empecé a tocar instrumentos musicales, siempre usaba, pues tanto para animar, para que se volvieran locos cualquier niño o niña, tanto también, pues a veces, yo que sé, pues con familiares, incluso en alguna fiesta, así con la gente ya un poquito pasada de tuercas. También es una canción que si la tocas con alma y con espíritu, pues la verdad es que a la gente le suele animar y todo el mundo al final quiere ser rey león. Quiero hacer el tutorial express. Así es que vamos a darle caña. A ver, fijaros, vamos a usar apenas cuatro acordes. Sol, do, la menor y re. Ya sabéis, el re lo podemos tocar así, así o así. De acuerdo, pero esos cuatro acordes son los que vamos a necesitar. Y tan solo nos faltaría incorporar el pedazo de patrón rítmico de folk que vamos a usar para darle vidilla. Fijaros que va a ser muy fácil. Lo que vamos a hacer es tu-ta-ta-ca-ta. Eso es. Tu-ta-ta-ca-ta. Tu-ta-ta-ca-ta. Es abajo, abajo y luego arriba, abajo, arriba. ¿De acuerdo? Tu-ta-ta-ca-ta. Tu-ta-ta-ca-ta. Tu-ta-ta. 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 Tu-ta-ca-ta. Y practicándolo con tempo lento. ¿De acuerdo? Y le vais aumentando la velocidad tal cual vayáis progresando. Cuando ya tengáis más o menos mecanizado el ritmo, podemos tocar ya la canción. Por cierto, sobre el ritmo, deciros para los que ya controláis más y queréis tocarlo en plan más pro, que si le dais a la cuarta cuerda, en la primera pulsación... Es decir, en vez de hacer... Lo que vamos a hacer es darle a la cuarta para empezar. Y luego ya, rasgada... Eso sería. Y así queda mucho más chulo. Habéis visto mucho más chévere, más bacano. Bien, pues empezaríamos la canción. Y sinceramente, yo creo que voy a saltarme las partes instrumentales. Si queréis que os enseñe la intro con el punteo y todo, no tenéis más que decírmelo en los comentarios. Bueno, pues fijaros. Vamos a comenzar con una intro. Que lo que vamos a hacer es tocar tres compases de Sol. Uno. Dos. Tres. Y en el cuarto, solo le damos una rasgada. ¿De acuerdo? Repito. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y ahora comenzamos con la estrofa. Vamos a tocar Sol por cuatro. Do por tres. Sol por uno. Fijaros. Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver, pues sin pelo en ese cabezón, un rey no puede ser. Ahora vamos a repetir otra vez Sol por cuatro, Do por tres, Sol por uno. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Soy el felino más voraz y así será mi voz. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente nos vamos a pasar a La menor por dos. Pues hasta un gato suena más B, Re, Do. Habéis visto que en Re hacemos un compás más rasgada. Cero. O. Do. Re. Sol por uno más rasgada. Eso es. ¿De acuerdo? Vamos a repetir esta segunda parte. Voy a tocarla sin cantar. Os voy a ir diciendo el número de veces que tocamos cada acorde. La menor por dos. Re por uno más rasgada. Do. Re. Sol por uno más rasgada. Eso sería. Pues hasta un gato suena más feroz. O yo voy a ser rey león. Bien. Y ahora ya pasamos al estribillo. Habéis visto lo que son las estrofas. Es exactamente esto. En el estribillo fijaros que vamos a usar Do. Nadie que me diga lo que debo La menor hacer. Nadie que me re diga sol. ¿Cómo debo ser? Do libre para hacer mi La menor. Re. Do. Sol. ¿Vale? Si lo hacemos con ritmo. Nadie que me diga. Do por dos. La menor por dos. Re por dos. Sol. Por dos. Do por dos. La menor por dos. Y ahora atentos. Re. Do. Sol. Ese último sol es un compás más una rasgada. Fijaros. Voy a tocarlo cantándolo lento. ¿Vale? Nadie que me diga lo que debo hacer. Nadie que me diga como debo ser. Libre para hacer mi ley. Libre para ser el rey. Bueno, habéis visto que realmente al final ahí hacemos un sol por tres más rasgada, ¿vale? Alargado un poquillo el final. Es más largo de lo que os había dicho al principio. Y bueno, esto ya se repetiría con la siguiente estrofa. De acuerdo, hay algunos cambios de tonalidad, pero la verdad que yo creo que como la gente mejor se lo pasa cuando toquéis este tema, como mejor se lo va a pasar, es cantando. Y eso, pues, lo tenéis lo suficiente con lo que os acabo de enseñar. Intro, estrofa, estribillo. Os voy a enseñar el final ahora porque voy a tocar el tema entero. De acuerdo, darle mil trillones de gracias a los miembros de la tribu. Ya sabéis, cualquiera de vosotros podéis mirar, darle a la pestaña Unirse y ahí podéis ver cómo podéis apoyar al Tito Karma para que Karma Guitar siga creciendo y podamos seguir subiendo tutoriales. No me resta más que mandaros un tsunami de buen karma, rock and roll. Y recordaros que tenéis mi curso Duque Lele para novatos. ¡Ser felices! Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver, pues sin pelo en ese cabezón, un rey no puede ser. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Soy el felino más voraz y así será mi voz, pues hasta un gato suena más feroz. ¡Oh, yo voy a ser rey león! Nadie que me diga cómo debo ser, nadie que me diga lo que debo hacer. Libre para hacer mi ley, libre para ser el rey. ¡Es hora de que tú y yo hablemos de verdad! No quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar. Si a eso llamas monarquía, no hay por qué seguir. Yo me marcho lejos de África, limito y a vivir. Total, tampoco tengo vocación. ¡Oh, yo voy a ser rey león! ¡Oh, yo voy a ser rey león! ¡Ya! Si nunca sonríes en horas de trabajo, si respirar te genera estrés. Y cuando tú miras al mar, tan solo ves un charco. Si el reflejo en el espejo te produce acidez. Si olvidaste cómo suenan los orgasmos. Si calculas cada rato de placer. Si te anclaste con fantasmas del pasado. Llegó la hora de cambiar de piel. Busca el mar.